Vamos pues alabando a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios con todo tu corazón Ay, gloria a Dios Vamos hermano a Brasil Y vi los compañeros de camino Su presencia siendo Dios, al santidad Ella ha disipado Todas las horas Ya tengo luz La luz perdida La de su amor No te mueré que este hermano Que el Espíritu Santo No te mueré que este hermano El Espíritu Santo Para salvar Por qué en el mundo Por qué Te apropiaste Acepto 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 Que el Señor Nore Acepto Acepto Te ofrezco el corazón para ayudar Puedes crecer con tu corazón Vasco a ti por allá Te ofrezco el corazón Haciéndolo, haciéndolo Mi salvador Hermanos, hermanas, mi hermano El amor de Dios, el amor de Dios Tan grande en nuestra vida La sombra del amor Que se aproxima En el tentador Haciéndolo, haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo ¡Vamos, vamos, vamos! Te ofrezco el corazón Para usar La pelea de mi liberación Te conozco Estructurada Me falta en mí No temas, no temas, no temas Te haces amor Te haces amor Te haces amor Te haces amor Úsate pues hermano Véjate señor Vamos hermano Y así asentarte Yo un precio Para estar Úsate como nada Úsate hermano Y así asentarte Y así asentarte Y así asentarte Sienta la presencia de Dios Te está tocando, te está tocando, te está tocando Te está tocando el Espíritu Santo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.